¡Vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Vamos a dar una de las casas de las diferentes calles y avenidas de nuestro municipio! ¡El convite tradicional del 7 de diciembre para todos ustedes! ¡Guate, guate, guate mala! ¡Guate, guate, guate mala! ¡Guate, guate, guate mala! ¡Guate, guate mala! ¡Guate, guate mala! ¡Gracias! 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 En nombre de todos los técnicos de la superchiva Los choferes, amigos El saludo de parte de mi papá y el caizo Ahí está Ahí nomás Vamos y vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agradecimiento sincero! ¡Vamos! ¡Vamos! El señor alcalde municipal Y su corporación municipal Ha pedido a bien Conamorar Con este grupo artístico Y así vamos a nombrar algunas personas Quienes también en esta oportunidad Están poniendo su granito de arena Para que toda esta actividad se realice Como todos los años Agradecimiento 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Nuestra casa Con la familia Monta Basta Estaremos En la mañana Invitados todos Para este recorrido A que ustedes forman parte Por este público Que han presente Todos los que buscan El convite Forman parte De esta presentación Que hagan conmigo De la lista En este grupo De los compañeros Obvite con el corazón De la edición En el municipio de Chicago Por acá Vamos a ver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Para aquí, para aquí, para aquí! ¡Cantilocía! ¡Y debajo de favor! ¡Cantilocis! 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 ¡Cantilocis!